Supervisando los buzones de quejas de toda la ciudadanía. ¿Y no le permitió hacer esto? No me lo permitió. Yo fui capacitada, le digo, ya hubo gastos que cubrió la secretaría y que aparte cubres tú que no están dentro de tus gastos, ¿sí? Entonces tú ya los cubres, el irte fueras, porque pues sabemos de antemano que no te cubren todo cuando te mandan a capacitación. No te inviertes, ¿sí? Con el simple hecho hasta de trasladarte de la central a donde te... ¿Cuánto año de esa quincena? 25 años de antigüedad. ¿Y este fue el cheque de cuándo? ¿De qué quincena? De esta quincena de hoy. ¿Cómo la roja? La roja con un peso y centavos. ¿Qué tipo de descuentos? Son descuentos indebidos por faltas injustificadas y por retardos, que la verdad no tiene para comprobar porque nos dimos cuenta que en marzo fue manipulado el checador por el contador Oscar Alexander y por el doctor Butrón y por el achichincle Ramiro.